En octubre, la canasta de alimentos subió 17 dólares con 95 centavos en comparación con el mismo mes de 2022. Han subido bastante de precio, sí, todo, todito ha subido bastante. Hoy no se haya nada cómodo. Las carnes, los frijoles, el arroz, todo eso que es más, que el pobre come más seguido, está subido bastante de precio. Los tomates, hoy compro menos que antes porque, bueno, 20 dólares apenas le queda para el pasaje aún. Sí, y unas tres cositas lleva, no lleva mucho hoy. La ONEC indicó que en los últimos 12 meses, las raciones diarias de frijoles y frutas son las que más se encarecieron. El mes pasado, en la zona rural, las familias pagaron 10 dólares con 12 centavos adicionales por alimentarse. La canasta llegó a los 193 dólares con 47 centavos. En el último año, en la zona rural, las raciones diarias de frijoles y huevos fueron las que más subieron. Organizaciones sociales señalan que una familia promedio tiene disponible menos de 100 dólares para cubrir todas sus necesidades básicas. Expertos en temas económicos han advertido que, como todos los años, los precios subirán por las festividades de Navidad y fin de año. Con información de Carla Alfaro, este es un informe para la prensagrafica.com.